No veo que no mentir eres Enfrenta en la vida, la vida es una sola Si hay algo que lo motiva, si hay algo Yo voy a mantener que me soltamos Darme encontrar las condiciones para vivir Y lo que te gusta, pero Pero puedes hacer lo que te gusta y hay otra manera Buscar la guantera Y afuera una perra me espera Estoy frío como nevera Que me rebase, no hay manera Con mi guitarra dispara balas Y no soy Antonio Banderas Y no voy a parar Hasta que me pegue en Inglaterra Adicto como meta, mi pecho rompe la meta 180 la cuba o la recta Desde arriba Dios me cuida Pero abajo me cuida mi clopeta Más violento que los Zetas Lo que le faltaba a la receta Estamos contando las pesetas Marihuana en la maceta Dime quién me gana esta reta Todo esto lo hago diario Estoy rodeado de sicarios Los locos del vecindario Ahora suenan en tu barrio Onguado como Mario Volando como el heladio Dinero a lo notario Este flow es milenario Pusieron los huevos Pero les faltó Por el que cubro nace yo Ense estando en media cancha Lebrón Subiendo en la cuesta Ves todo en la orquesta Tu novio a un lado y mi cama se acuesta Cuestionando si es verdad lo que dices Si la mentira la tienes puesta Hagan otra apuesta Le traje la muestra Como terminó la encuesta Yo primero Tú en sexta posición No tienen mi visión En la selva de cemento Sería el rey león Mi boca suelta palabras Que al oído se convierten en una adicción A los rapideros Hay narcos de narcos Y yo me convierto En el flow de flows A los envidiosos los de cómodos Dime quien carajo Este flow lo tuvo Checan en la lista Y me dicen Nadie hubo Mi chequera está creciendo Y su cuenta está en nulo Todos son un par de culos Así que en su cara Ella culo Me dicen Bájale Que le estás metiendo Duro Estaban en primero Pero los pasé en un segundo Me convierto en el uno Tu puta me saca el pudo Este flow está pesado Soy el verga de los humos Estoy contando Mientras humo Nadie fuma Estos humos Me hacen viajar Hasta Martín No me llamo Bruno Lo siento Pero ya tocaba Este turno Hice lo que no pudo Ninguno Pusieron los huevos Pero les faltó Ahora el que cubro Nace yo Encestando en media cancha Lebrón